Buenas tardes, licenciados. El grupo de nosotros está conformado por Morales Chukirama Luis, Ayala Huamangate II, Patuña Diego, Vera Rocío, quien es la persona que les está hablando. El tema que a continuación vamos a tratar corresponde a la semana 3. Entre estos tenemos lo que es la presentación de la propuesta guía para abordar el tema de la investigación. Al momento de abordar un tema para presentar una investigación, se debe identificar e identificarse con el tema de estudio. Con el problema por investigar, además se deben plantear objetivos, metas del proyecto de investigación. Es una tarea un poco difícil, pero en la selección del tema en un ámbito educativo, se debe reflexionar en ciertos aspectos, tales como intereses, necesidades, prioridades del docente, investigador, necesidades educativas de la población que se tiene en perspectiva, antecedentes e importancias del tema. La afinidad del tema con la formación académica de quien investiga, la relevancia y la originalidad del tema en relación con la práctica educativa, la viabilidad para desarrollar el tema. Además de estos factores, es importante la determinación del tema, realizar un diagnóstico de necesidades educativas. Dado que la persona investigadora debe tener una visión global de la situación educativa e identificarse plenamente con el tema, también debe hacer una indagación bibliográfica, como puntos de partida del proceso investigativo. Es decir, puede hacer una revisión exhaustiva, los trabajos relacionados con el tema en estudio, revisar libros que traten extensamente el tema, artículos de investigación, se puede realizar, se debe realizar un estudio de manera un poco empírica para establecer lo que es el tema. También se sistematiza la información relacionada con el objeto del estudio. Esto permite describir antecedentes teóricos y prácticos del tema, justificar la importancia del mismo. A partir de ese momento se inicia un proceso para formular el problema de la investigación, lo cual conduce al planteamiento del objetivo general, objetivos específicos y las metas. Los ejercicios de lectura críticas sobre trabajos de distintas perspectivas, teórico-metodológicas. En este ámbito de proyecto es muy importante realizar lecturas críticas, tener un conocimiento enriquecido de destrezas diversas. Entre estos ejercicios se debe pensar, interesarse por el tema. ¿Qué se va a tratar? Se toman referencias como clave textual, el título de texto, el nombre del autor, una palabra que simbolice la obra. El siguiente paso es buscar información documental acerca del tema, su posible contenido, teniendo en cuenta previamente qué es lo que se desea. Esta estrategia puede incluir actividades como lectura del texto en voz alta, pero discusión en pequeños fragmentos de qué tema puedo escoger, cuál no. Entonces, para esto nos apoyamos en estos criterios que tenemos aquí, definiendo el propósito de la lectura. Dentro de esto, existen diferencias entre un texto científico, una novela, un informe, un periódico. Por lo tanto, la lectura de cada uno de estos debe ser diferente y se debe tener en cuenta al momento que se está realizando la lectura, porque no todos los temas necesitan el mismo grado de concentración, dado la complejidad de los mismos. Un estudio precisando el tipo de la lectura, ¿no? Como le decía, se pueden dividir en muchas formas. Puede ser la lectura con intención de comprender y memorizar información puntual. También una lectura para extraer las ideas principales de un texto. Lectura con miras, examinar y con desear información, que será utilizada para más estudios. La lectura con fines exclusivamente informativos y la lectura recreativa o de placer. El estudio crítico. El estudio crítico consiste en la revisión del tema, capítulos específicos, atendiendo a las indiferencias e implicaturas que se generen. Este tipo de actividad ayuda a formar una interpretación posible del texto. Lo que es el soliloquio es una actividad de expresión que consiste en una puesta de escena en un diálogo en solitario. Entonces, la persona se hace la idea de que está dirigiéndose a un grupo, en mi caso, en este tutorial, en esta grabación de exposición, me estoy haciendo la idea de que estoy frente a usted, mis compañeros. Entonces, estamos aquí en un soliloquio. ¿No? Estoy expresando, haciendo la interpretación de todo con una idea en mí de que estoy frente a todos ustedes. Luego, también está un monólogo, que en este caso es muy parecido al soliloquio, solo que la diferencia es que hablo sola, pero no me imagino que está el público. La simulación de roles. En este caso, la recreación consiste en la puesta de una escena, de una situación cotidiana. Lo que estoy leyendo lo comparo, lo traslado a mi vida real, a una situación similar en base a la lectura que estoy haciendo. Tenemos el otro subtema, que es la importancia de la metodología en la investigación científica. Investigar científicamente requerirá conocer conceptos centrales de diferentes áreas que se investiguen. Procesos en la comunidad científica se utilizan para generar nuevos conocimientos. Estos deben de ser valederos. Implica también el desarrollo de reglas lógicas, de pensamientos, criterios apropiados, decisión, el uso de procedimientos coherentes, con el fenómeno investigado. Además, dentro de la metodología de la investigación científica, esta se compone por un conjunto de varios criterios que son operables dentro del proceso que conlleva la investigación. Por lo tanto, es una idea general en el ambiente relacionado con lo académico. Por consiguiente, la metodología científica refiere a un conjunto de aspectos operativos que se necesita esencialmente para la realización de un estudio. Permite el análisis reflexivo y crítico de conceptos teóricos a desarrollar en una investigación. Además, que implica la autorización de pasos y procedimientos para resolver problemas cuyas soluciones se hallan por una aplicación de un método científico. Desarrolla la capacidad de crítica y argumentación a la hora de tomar decisiones. Es una herramienta fundamental para el desarrollo de las actividades académicas y científicas. Establece el rumbo correcto de una investigación asegurando un trabajo eficaz y eficiente frente al logro de los resultados. Además, la metodología de investigación presenta y explica diferentes técnicas para recolectar datos. Indica cómo se elaboran instrumentos, señala el por qué procedimientos, advierte la consecuencia incluso de obviarlos. Suministra una información útil para la toma de decisiones. Permite la verificación o refutación de juicios emitidos por otras personas. Proporciona una base de conocimientos, un marco de referencia necesario para fijar posiciones en la vida. Luego tenemos lo que es la eficiente utilización de las técnicas de expresión escrita. La redacción tiene un aspecto material y formal. También abarca contenidos y aspecto externo, los cuales se deben de tener muy en cuenta la legibilidad y no olvidar cada elemento que conforma la escritura, como son la síntesis, semántica, presentación, calidad, eficacia. Dentro de estos escritos nos encontramos con los documentos profesionales, que estos deben obedecer a tres criterios fundamentales. La legibilidad, que es aquella en la que se deben escribir para ser leídos y comprendidos sin dificultad. La concisión, que es el arte de practicar la claridad y olvidar la densidad. El aspecto, lo escrito, está en proceso de cambio, influido por otros medios de comunicación atrayentes, montaje de páginas, cuatricromonía, distintas posibilidades en las artes gráficas y un estilo que hace copia al dinamismo y a la energía de la expresión oral. Todo esto conlleva a la excelencia en la lectura y la capacidad de síntesis. Con todos estos procedimientos estudiados anteriormente, nos conlleva a una excelencia de lectura y una capacidad de síntesis muy buena. Entonces, la lectura es una actividad compleja que exige una serie de competencias. Además, involucra un número de habilidades generales, de que está, como por ejemplo, estar sonidos en el impreso, darle significado y otras situaciones más que conducen a la búsqueda de perspectivas y concepciones nuevas. Consiste fundamentalmente en la comprensión del significado global, de todo un contenido, de todo un texto. Una segunda característica la podemos definir como una actividad compleja en la que se tiene distintos niveles de procesamientos. Interviene un conjunto de procesos cognitivos que van desde el simple hecho de percibir letras que integran expresiones hasta hacerse una presentación mental del significado global de todo el texto. La lectura también resulta condicionada ya que por los conocimientos previos del lector y procesos cognitivos desarrollados, tales como la atención, la concentración, al momento de leer y otros. Un factor muy importante destacar, actualmente se está utilizando mucho lo que es la lectura electrónica. La lectura electrónica exige al lector competencias en el área informática, a diferencia de la lectura normal, física, que se lo hacen libros, revistas o artículos periódicos que son de fácil acceso, de fácil manipulación. No, cambio, al momento de hacer la lectura electrónica nos exige que debemos saber un conocimiento básico de dispositivos o de un software sencillo para poder en marcha esta lectura. De allí la capacidad de estresa es similar a la lectura física. Entonces, esto es todo en base a lo que estamos tratando, a lo que corresponde a los temas tres.